Yo quiero compartir una palabra, una palabra el Señor me daba y de hecho cuando me daba esta palabra el Señor me habló claro, claro estoy en su altar No podemos mentir ni aquí ni abajo porque a veces decimos estoy en el altar y no puedo mentir, no para allá abajo tampoco podemos mentir Pero estando en su altar puedo decir el Señor me dijo ahí mismo va a leer la predicadora que abre Y yo me gozo, ¿sabe por qué? porque el Espíritu es el mismo y de hecho debe ser el mismo en nuestras reuniones, debe ser el mismo en nuestras casas, debe ser el mismo en nuestros líderes, debe ser el mismo Espíritu, amén Porque donde esté ese Espíritu y es el mismo hay libertad, amén Y yo quiero leer dos citas, Isaías 57 15 y también quiero leer otra palabra poderosa que está en segunda de Corintios 4 7 ¿Me acompañan? lo puedo leer y usted lo escucha, nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén Porque así dijo el alto y sublime el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados Y segunda de Corintios 4 7 dice pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Voy a repetirlo pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Usted puede sentarse un momentito y dígale al que está al lado apague el teléfono, no me hable ahora y no vaya al baño Esta es una reunión linda Yo así es la única palabra que me ha salido, Astora amada, te bendigo Es la palabra como que me sale desde el principio que me hablaron de este evento Lo sentí como tan lindo porque todo lo que es exaltar y reconocer la grandeza de Dios para mí es lo máximo Para mí es lo máximo, amo todos los ministerios, los dones, todos los eventos, los de fuego, los de chispa, candela Pero cuando se trata de exaltar a Dios yo creo que tan solo eso trae la chispa, la candela, la profecía y todas las cosas Los milagros y todo lo que necesitamos Porque a veces nosotros queremos verdad y es bonito tener manifestación en nuestro servicio Profética, milagros y todas esas cosas que de hecho es el evangelio de poder Debe pasar en nuestras reuniones pero a veces nos estamos olvidando del que está sentado en el trono Y como que lo tenemos detrás de los telones allá, detrás de los telones Solo para pedirle que haga y que se manifieste Pero que bueno cuando nosotros empezamos por reconocer quien es Él ¿Sabes quien es Él? Bueno, yo quiero hablar bajo el tema abra su vasija Así, solo así, quiero hablar esto La pastora ministraba muy poderoso acerca de esta palabra de la vital del Señor Y yo sé que es el deseo y el anhelo de cada creyente Que Él habite en nuestras vidas Pero que lucha tan continua tenemos ¿Verdad? Es como que somos vasijas llenas de orificios Hoy no dan el vino y se pierde y vuelven y no echan aceite y también se pierde Y como que estamos en esta lucha continua Y el Señor nos está ministrando todos los días De cómo ponerle ese, ese Palcho, voy a decir así, esa vasija Para que ya no se pierda más lo que te depositan Amén Y sabes, el hábitat de Dios yo creo que es el anhelo de cada uno de nosotros A mí me gusta en Isaías que no fue Porque así dijo el pastor No, dice el alto y sublime O sea, el pastor puede zafársele una mentirita O puede hacerte una promesa que no la cumpla Y tomo esta investidura pastoral de ejemplo Porque son nuestros pastores, ¿no? Pero el Señor, el alto y sublime Cuando dice, dice Y si es sí, es sí Si él dijo es, es Y él está dando una indicación Y está diciendo dónde voy a habitar Dónde voy a habitar La pastora tocaba varios puntos Me gustó tanto Porque lo que voy a hacer es Resumo una parte Y me engancho a lo que ella dejó ahí Y ella hablaba de cosas Que no nos permiten tener el hábitat de Dios Porque amado, él es tan santo Pero tan santo Que realmente, como dijo Salomón Ni el cielo de los cielos lo pueden contener ¿Qué pretendo yo? Decirle a él que venga a habitar En esta casa hecha de manos de hombres Pero eso era Salomón que hizo una casa Hecha por manos de hombres Ahora, nosotros no somos una casa Hecha por manos de hombres Nosotros somos una casa Que el que nos quiere habitar Fue el que nos quiso El que nos quiere habitar Fue el que nos creó Con sus propias manos Te lo voy a repetir Salomón dice Yo quisiera que el Señor Habite en este lugar Le hizo un templo con excelencia Wow Con toda la dirección Con toda la altura Él sí tenía entendimiento De quién era el alto y sublime Y a ese nivel de entendimiento Le hace un templo Pero él dice Yo no quiero Ni siquiera ilusionarme Pensando que él vaya a quedarse aquí Porque esto lo hemos hecho los hombres Pero ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién te hizo? El alto y sublime Él sabe la casita que puso dentro de ti Él sabe que él cabe allá adentro Y la pastora hablaba Acerca de preparar con grandeza Entendimiento Conocimiento ¿Quién es? Al que estamos invitando para habitar Wow Y sabes Tenemos mucha gente en las iglesias Que tienen a Dios tan lejos Y que prefieren quedarse solo adorando Pero se consideran tan pequeño Y tan poca cosa Como para que Dios no le aviste Eso se llama crisis de identidad Y no saber quién es tu hacedor Y tu creador Otra cosa es la culpabilidad Tantas cosas en nuestras vidas Que nos hacen pensar Que él nunca habitaría dentro de nosotros Y por más que nos esforzamos Decimos El alto y sublime No va a bajar de su trono Habitar dentro de mí Pero él dijo Si yo lo puedo hacer Yo puedo habitar dentro de ti Ahora bien Abra su vasija La vasija que me consiguieron es pequeña Pero la voy a usar Y usted la va a ver Esta vasija Que está aquí Tiene una tapa ¿verdad? Si usted le echa agua Le entra ¿Verdad? Es como si no tuviera la tapa Y tuviera boca abajo Tampoco le entra ¿verdad? Cuando usted quiere que Dios aviste Usted le quita la tapa Ahora Ahora ¿Cómo puede alguien tan grande Meterse aquí? ¿Cómo puede alguien tan alto Y tan sublime Meterse ahí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Usted solo quite la tapa Usted solo quite la tapa Y sabes Porque ahí adentro Que tú ves pequeño Ahí él encuentra un trono Ahí él encuentra un trono Cuando tú lo sabes adorar Ahí él encuentra un trono Cuando tú te sabes quebrantar Ahí él encuentra un trono Cuando tú te sabes constrictar Ahí en esa pequeña vasija Si yo le digo a la mayoría de ustedes Que vamos a estar regalando Muchos dólares Usted no va a agarrar esta vasija Una más grande ¿verdad? Eso eres tú hombre Eso eres tú hombre Más Dios con esta pequeña vasija Él se mete Te voy a decir algo Cuando tú abres esta vasija Y tú la pones debajo de la llave Y la dejas abierta No la cierres Dejala abierta Todo el tiempo Está rebosando ¿Sabes qué cantidad de agua Pasa por ahí adentro? Olvida anda de la que se está saliendo Enfócate en la que está entrando Es pequeña Pero el chorro La sigue, la sigue, la sigue Y la sigue llenando Eso hace el alto y sublime Cuando tú estás Sin la tapa puesta Dígale al de al lado Quítale la tapa a tu vasija Y es la misma secuencia pastora Qué bendita tapa es esa Qué nombre tiene esa tapa Y ya la pastora tocó Algunos puntos que no voy a tocar Yo me voy a ir por otros puntos Esa culpa que no te deja Quítale esa tapa a la vasija ¿Cómo puede un Dios tan grande Meterse aquí En un ser humano tan pequeño? Solo déjelo abierto Y estamos cerrados Por diferentes razones Por diferentes causas Estamos cerrados Una de esas es el pasado Y no ministran Y congreso bien Y congreso va Que yo misma digo Ya debería no hablar más Nadie del pasado Ya el que quiera Tenga el pasado Ya quédese Es mucho Es mucho que hemos hablado Y esa tapa del pasado No deja que él se meta aquí Y me permiten la tapa ¿Alguna vez usted Le ha tocado Abrir un envase Que usted llama A medio mundo Y casi a jol Para que la abra Ok Porque sabe Qué hace Dios Que aún teniendo El poder No la va a abrir Por ti Y tú llama Al pastor Y el pastor Y llama Al diácono Y llama Al marido Que va allí Y esa vasija No la abre nadie Y le dicen Dale por ahí Aplátala aquí Nadie la abre ¿Por qué? Porque ya tú Le has puesto Una presión Y dice ¿Cómo Dios Va a habitar en mí? Ese con la hermana Fulana Ese con el tal Fulano Ese Solo abre Tu vasija Si Él es el alto Y sublime Pero el alto Y sublime Quiere habitar Dentro de ti Quítale la tapa Quítesela Estamos cerrados Por diferente causa Y somos tan buenos Haciendo papelitos Aparencia Parecemos abiertos Y estamos cerrados Parecemos Acesibles Y nadie puede Acercarse Dios quiere Habitar Dentro de ti Y yo creo Que Dios Empezó Este congreso Con esa Poderosa Palabra Primero que nada Alineando Porque Él no puede Derramar O Dejar Entrar Dentro de ti Habitar Dentro de ti Con tu tapa Puesta Hoy en la noche Donde tú vas a decir Esta tapa Se llama Lo que me hizo Fulana Esa tapa Se va Porque no he estado Recibiendo Mira tú puedes Hablar la lengua Que tú hablas Y tú sabes Lo vacía Que tú estás Porque tiene Una tapa Puesta Y el alto Y sublime Me quiere Quiere morar Dentro de ti Pero tienes Que quitar La tapa Esa tapa De la herida Esa tapa Del dolor Esa tapa De rencor Y por qué no También De alguna Religiosidad Cómo se llama Esa tapa Tú lo sabrás Pero algo Que quiero decir De una buena Noticia Es que el alto Y sublime Solo espera Que la quite Para él Entrar Y vuelvo Y hago la pregunta Cómo algo Tan grande Puede entrar En una vasija Tan pequeña Cómo De qué manera De qué manera Lo hace Eso le toca A él Saber Cómo se mete Lo que me toca A mí es Abrir Abrir Para qué soy Cristiano Si él no puede Habitar en mí Estoy negociando Lo más importante Por cosas triviales Te lo voy a explicar Cómo puedo Perderme La mitad De Dios Porque fulana Me pise el pie Cuando esa tapa De la ofensa Viene Tú te vas Al cuarto Y dices Vacía Ábrete Porque tú No puedes Estar vacía Sino de continuamente Llena Yo sé Que a usted Le gustan mucho Las remas Y yo no sé Si alguien Realmente Quiere El hábitat De Dios En su vida El hábitat De Dios Otros Tienen la tapa Del complejo De inferioridad De la bajestima De que Dios No lo va a hacer Contigo Que soy con fulana Que Dios la usa Ella que tiene la gracia Tú no ves Cuando ella se para Aquí Agarra ese micrófono Y todos Hemos tenido Esa tapa A todos Dios ha tenido Que convencernos De que abramos La vasija Para Él Siendo alguien Infinito Se mete En una vasija Finita Él quiere Estar adentro No afuera Adentro No afuera Y si esa vasija Con esa tapa Ya se oxidó Porque usted ha visto Cuando se oxida La tapa Ella queda Abrega Abril Entonces no se le puede Dar golpes Porque se rompe El cristal Entonces si se le Golpea Posiblemente Vamos a perder La vasija Alguien no entendió Por eso Tiene que ser Algo voluntario Que usted mismo Quiera abrir Esa vasija Nos cerramos Por diferentes Causas Y tú Debes conocer Por la cual Te has cerrado Y no me hables Mucha lengua Yo lo que quiero Que tú oigas Porque no queremos Que el año que viene Tú vengas Y tengamos que decirte Que abra la tapa Otra vez Demasiadas tapas Vasijas Con tapa Y entonces estamos La cosa más incoherente De la vida Es que estamos Pidiéndole Que nos llene Pero no quitamos La tapa Que se derrame Pero no estamos Abiertos Y a veces salimos Frustrados Y decimos Yo le pedí A Dios Yo no sentí Nada No, no, no Es que tiene Que abrir La vasija Como un Dios Tan grande Tan grande Puede habitar ¿Sabe qué dijo Dios? Cuando Salomón Dijo eso Habita En este lugar Por muchas cosas Usted lea la historia Que de eso No es que voy a predicar ¿Cómo está tu vacía? Abierta Es que soy pequeña ¿Cómo el Señor Se va a meter ahí? Usted solo abra Ábrela El alto y sublime Está en su trono Pero sabes Ese alto y sublime Cuando vamos al principio Caminaba Con Adán y Eva Y hablaba Con Adán y Eva Y habitaba Con Adán y Eva Y lo que nos toca A nosotros Es ver ¿Qué pasó? Hubo una tapa Que se llama pecado Que cerró Y separó Al hombre de Dios Y voluntariamente Cada uno de nosotros Debemos anhelar Que Él venga A habitar En nosotros ¿Sabe cuál es el anhelo De muchos en la iglesia Hoy en día? Es que le hagan el milagro Y ya Que le respondan Y ya Que le den la palabra Y se acabó Pero no todos así Hay una generación De mujeres Que anhelan Que Él se quede Que anhelan Que Él habite Que anhelan Si le va del aplauso Dáselo fuerte Cuyo nombre Es santo Lo primero Que tú tienes Que reconocer Es La grandeza De Dios La grandeza De Dios Y ella Lo tocaba Este punto No es cualquier cosa Yo quito Yo quito la tapa Él va a entrar Pero no es cualquier cosa Que va a entrar Dentro de mí Entonces yo tengo El compromiso De portarme A la altura De aquel Que ha entrado Dentro de mí Porque a veces Queremos que Él entre Quitamos la tapa Pero entonces Luego no tenemos Ese comportamiento A la altura De aquel Que entró A nuestras vidas No lo tenemos No lo tenemos Cuando tú Ven el carro Que te suena La bocina Y tú Ven también No lo tenemos La iglesia No tiene problema Por hablar en lengua La iglesia Tiene problema De carácter Y nosotros Tenemos que reconocer Que quien dijo Que habitaría En el quebrantado Y humilde De espíritu En el contritado No fue cualquier Gente No fue cualquier Persona Fue el majestuoso Fue el poderoso Fue el santo El creador De todas las cosas Fue el elión Fue el Dios eterno Que digo Que habitaría Dentro de ti Dios mío Tú puedes poner Esto en el río Ahí abierto Y le va a entrar Agua y va a salir Agua Va a entrar Agua Va a salir Agua Va a entrar Agua Y va a salir Agua Va a entrar Agua No es que entró Algo Y se tapó Y ahí se quedó Un agua vieja No No Deje la abierta Cuando él entre Deje la abierta Porque él seguirá Entrando más Y más Y más Y más De él Y su vacía ¿Qué es esa tapa Que pusiste? Que no te ha permitido Para un poco De decir Que va a ser Tanto día de ayuno Y tanto día de oración pastora Si hay que orar y ayunar Pero ¿y qué hago Ayunando y orando Con una tapa puesta? Voy a terminar En frustración Hay tapas Hay tapas Que están puestas Y no la hemos quitado Porque hemos hecho Responsable a otro Y estamos esperando Que ese otro Venga a moverla Y el alto y sublime Y el alto y sublime Quita la bendita tapa Lo más grande Y lo más duro En la vida Es tu vivir engañado Creyendo estar abierto Estás cerrado Creyendo estar bien Estás mal Creyendo estar sano Estás enfermo ¿Por qué nos engañamos? ¿Queremos o no queremos El hábitat del altísimo? Tenemos que tener Nuestras vasijas abiertas Wow Ser consciente De quien es aquel Que dijo que estaría Dentro de nosotros Conscientes Y dice Con el quebrantado Con el contritado Y cuando yo leí Esta palabra Y Dios me daba Esta palabra Me acordé De las bienaventuranzas Ahí en Mateo 5 3 Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Muy difícil El reino de los cielos Va a ser para una vasija Tapada Muy difícil Pero cuando está abierta El reino de los cielos Es tu herencia Nosotros tenemos Que tomar tiempo Para meditar Y vocear menos Porque lo estamos Requiriendo Lo estamos Requiriendo Porque a veces Estamos como Los ascensores Y no acabamos De crecer De madurar Y todos Los golpes De la vida Vienen Y nos cierran Nos aislamos Nos separamos Ponemos raya Dicen mis hermanos De México Te amo Tú allá Yo acá Y la pastora Hablaba de algo Importante Queremos El hábitat De Dios Pero no No podemos Llevar Con los demás No se puede No se puede Porque el primer Mandamiento ¿Cuál? ¿Alguien se lo sabe? Y el segundo Ahí se resumen Los 613 Mandamientos De la Biblia Es así hermanos Ya se lo predicaron Estos puntos Yo lo estoy pasando Por alto Wow Es importante Que cada uno De nosotros Sepa Que el Señor No se niega A hacer Rebosar Tu vasija Él no se niega A entrar En tu vasija Él no se ha negado Nunca Él no Él no quiere Una distancia Contigo Hermana Dios no quiere Una distancia Contigo Nosotros somos Los que nos Distanciamos Y yo siempre digo Que hay que Hablarle un poquito Más a la iglesia De lo que son Las decisiones Porque De oraciones Le hemos hablado Mucho Y a alguno No le ha funcionado No porque La oración No funciona Sino porque No puedes orar Sin accionar Tú vas a orar Señor Ayúdame Con esta tapa Que está en mi vasija Pero ve moviéndolo Dedito Arriba Arriba la tapa Muévela Se llaman Decisiones Hay cosas Que no han sido Transformada Cambiada O hemos tenido Respuestas No es por la oración Es porque No ha habido Una decisión Hay gente Que no perdona No es porque No ora Tiene día orando Tiene Vive ayunando Señor Sáname Señor Sáname Señor Diciendo Sánate 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 Yo nada más Quiero que usemos La lógica Si la lógica Acaso Dios va a esperar Que tú le ruebes Diez años Para que tú Él te enseñe A perdonar Eso no tiene lógica Y si no te gusta La palabra lógica Eso no tiene coherencia Es como decirle A Dios Enséñame a perdonar Es que no No he perdonado Pero yo sigo orando Que Él me enseñe Entonces el problema Lo tiene Dios El problema Lo tiene Dios Y yo vivo orando Y clamando Y tiempo viene Y tiempo van Y Dios no me responde No es que no te va a responder Es que tú tienes que accionar Quita la tapa Quita la tapa Hay que hablar Un poquito más De las decisiones Decisiones Que tenemos que tomar Decisiones Que tenemos que tomar Tú decides amar Tú decides Perdonar Tú decides Quiero que sepas Que tú decides Esa falta de perdón Esa tapa Tú decides Si la quitas Ahora tú pon en balanza Que te importa Más guardar tu rencor O que Dios Entre dentro de ti Haga habitación Y Dios Ha iniciado En esta noche Porque lo que va a hacer En los próximos días No voy a hablar De que las sillas Van a volar Yo no me voy a inventar Moveres Para motivarte Pero si te voy a decir Que no saldremos Igual que como Vinimos a este lugar Porque por algo Él hoy ha empezado A decirnos Mantente abierto Boca arriba Porque quiero hacer Habitación en ti Mira lo lindo de Dios Que en esta reunión Que todo apunta A la adoración Del alto y sublime Debería ser todo Enfocado A que Él está allá Y Él diciendo Pero quiero estar acá Eso que está diciendo En esta noche Está allá el alto Y sublime El que habita En las alturas El que está allá Entre querubines Serafines 24 ancianos Allá está Luces inaccesibles Y Él diciendo Pero quiero estar ahí Ahí quiero estar Ahí quiero estar La pregunta O la petición No es ven Es que hago Para que te quedes Que hago Que hago Para que te quedes Señores A Dios no hay que rogarle Para que habite Dentro de nosotros Yo no sé Si usted ha leído Bien las escrituras Él ama Habitar Con nosotros Él ama Estar Dentro de nosotros Somos nosotros Que tenemos Que tomar decisiones Y clamar Al Señor Para que Él Nos ayude A ser fuerte Y abrir Esa vasija Para que pueda Entrar Y habitar En nosotros Tenemos Este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no De nosotros Aunque Él Está dentro De nosotros Su Espíritu Está dentro De nosotros Seguimos siendo Barro Seguimos Porque seguimos Siendo barro Porque no somos Dioses No somos Y nadie Debe Ni puede Tomarse La gloria De Dios Ese barro Tiene que entender Cada día De su vida Que necesita Las manos Del alfarero Cada día Cada día Hermanos Necesitamos Pero mire Que hay dentro De nosotros De barro Pero dentro De mí Tengo Un poder Y es de Dios El poder De Dios Está dentro De nosotros Si le va a aplaudir Dárselo fuerte Y ahí mismo En el libro De segunda De corintio 4 7 Que habla De que somos Paso de barro Sigue diciendo Que estamos Atribulado En todo Mano angustiado En apuro Mano desesperado Perseguido Mano desamparado Derribado Pero no destruido Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestro cuerpo Para que quiero La vida de Dios Aquí habla De sufrimientos Y persecuciones Porque el justo También sufre Atentamente El hermano Job Se lo dice El justo También sufre Y hay tribulaciones Hay persecuciones Hay angustias Pero cuando Estamos abiertos Y este ese río Del alto Y sublime Manando dentro De nosotros No hay persecución Que nos detiene No hay enfermedad Que nos detiene No hay hambre Que nos separe No hay eso Que nos mate Porque estamos abiertos Y alguien Está habitando En nuestro interior Como ríos De agua viva Eso pasaba Con Pablo Eso pasaba Con aquel Que escribe Y dice Estamos desesperados Pero no derribados Derribados Pero no destruidos Perseguidos Mano desamparado Si hay una realidad Si hay una verdad Pero como estoy abierto Y tengo dentro de mí Al alto y sublime Me persiguen Pero no me derriban Me persiguen Pero no me derriban En apuro Pero la angustia No me mata Porque estoy abierto Y dentro de mí Está fluyendo El río Que viene Del trono de Dios Wow Atribulado en todo Mano angustiado En apuro Mano desamparado Perseguido Mano desamparado El problema De nosotros Es que lo único Que tenemos Es lo apuro Los aprietos Las enfermedades Y por eso Obviamente Tenemos que vivir Con la angustia El corre, corre Y que oren mucho Por nosotros Y que bueno Porque la Biblia Habla de que oremos Los unos por los otros Pero hay que quitar Las tapas Para que cuando Vengan las angustias Para cuando nos rodea La muerte Para cuando vengan La persecución Y todo eso No nos puedan detener Ahora Que hay dentro De nosotros Hay gente Que tiene tapa Pero no es que Está vacío adentro Tapó Y está lleno De cosas Y es necesario Que abra Y que esa vasija Sea puesta En el río Hasta que le eche Agua Y quede Totalmente blanca Para que el alto Y sublime Pueda habitar Porque está cerrada Tu vasija ¿Por qué? Quizás no sabía Que estaba cerrada Quizás hoy Te está enterando Porque yo le dije Que somos Muy dados A vivir engañados Y a clamar Por una llenura Pero no No tenemos espacio Para que el entre O tenemos una tapa Puesta Que no le permite Entrar ¿Por qué está cerrada Tu vasija? ¿Qué te hicieron? ¿O qué le hicieron A los tuyos? Porque a veces Nos dolimos más Por lo que le hacen A los nuestros Que a nosotros mismos Porque a veces Los nuestros Son nuestros dioses ¿De qué? Entonces que nos toquen A nosotros Pero no a los nuestros ¿Qué es eso Cuántos días Cuántas horas Has perdido Por permanecer Justificando La tapa Que tiene tu vasija Porque hay gente Que justifica La tapa Que tiene su vasija ¿Usted por qué no sabe Lo que yo pasé? Si usted hubiese estado En mis zapatos Y usted viviera No, no, no Tú puedes explicarlo Como tú quieras Te estás perdiendo La llenura de Dios Te estás perdiendo La llenura del Espíritu Santo Te estás perdiendo La vital del alto Y sublime Eres tú Que te lo estás perdiendo Tú puedes justificar Esa tapa Como tú quieras Pero te estás perdiendo El vital del alto Y sublime Dentro de ti Te lo estás perdiendo Entonces ¿Por qué no abres Esa vasija? ¿Estás consciente De todo lo que te pierdes? ¿No estás cansada De sentir a Dios En un culto Y pasar los días Depresiva? ¿No estás cansada De dar vuelta En el mismo lugar? ¿No estás cansada De anhelar Esa experiencia Sobrenatural Y solamente Sientes que se te paran Los pelos Pero tú sabes Que hay más Quite la tapa Nunca Una vasija Cerrada Podrá contener Nada Que es mayor Que su propio tamaño Nunca Él es mayor Que nuestro tamaño Pero cuando La abres No me pregunte Cómo Él se mete Y Él habita Y está ahí Con nosotros En una ocasión Yo estaba En mi cuarto De oración Yo soy mucho De Deleitarme En el Señor Y yo tengo Lo confieso Públicamente Problema para la pedidera No es mala Pero crecí así Como en un deleite Un deleite Las horas se me van Enamorándolo Besándolo Y bueno Y a veces Que me acuerdo Ay Señor Que la familia Que la petición Se me olvida Y estaba allí Y yo quería Conocerlo más Y yo quería Como ir a más Y yo le decía Tú eres el Dios Que es en las estrellas Y meditaba En toda la grandeza Del Señor Y me sentía Como tan Wow Y comencé A meditar Tú eres Que tiene Toda el agua Del mar En toda No solo el mar Toda el agua Que existe La tiene En el hueco De su mano La tierra Todo Señor Como De qué tamaño De tu mano Yo comencé A hablar con él Y le decía Wow Tu palabra dice Que tú esto Que tú aquello Tú cuelgas la tierra Sobre la nada Tú le pones El límite a las aguas Tú tienes En el hueco De tu mano Y yo comencé A hablarle De toda la grandeza Que dice la Biblia Yo le dije Yo quiero conocer Eso de ti Esa magnitud De ti Y tú te acuerdas ¿Verdad? Yo creo que Él se asustó Porque dijo La perdí Porque luego Tuve que gritarle Mi amor Porque de repente Entro en una visión Y comienzo a ver Como Como una ipa Y una mano Grande Y veía Mucha agua Y estoy ahí Hincada En mi cuarto oración No era un sueño No Era de verdad Y yo me quedo así Atenta Porque una de las cosas Que nosotros tenemos Que aprender A ser atento A veces Dios está hablando Y usted está voceando Y Dios estaba hablando Y yo estoy ahí Ahí pendiente Y viendo aquello Y veo Que Toda esa agua Cabía en las manos Del Señor Y aquella como ipa Yo digo que era Como una ipa Era como una Una pantalla Esa mano Luego hizo así Y le dio zoom Y apareció la tierra Y le iba dando zoom Aquella imagen Y yo le dije ¿Dónde estoy yo? Si el mar tan grande Cabe en tus manos Yo no me veo Yo desaparecí ahí Uno habla Según su ¿Verdad? Y cuando Cuando tú adoras Me dice Yo hago esto Y le hizo así Y le dio zoom Rápido Y me enseñó Un punto Y me dijo Yo te encuentro Yo te encuentro Porque yo me sentía Tan pequeña Tan pequeña Frente al mar Usted no Yo me siento pequeña Frente al mar Yo me siento pequeña Frente al cielo Yo me siento pequeña Frente a todo lo creado Frente a un árbol Me siento yo pequeña Y en ese momento Me sentía más pequeña aún Pero aquello fue tan Pero tan Pero tan real Que yo grité Y mi esposo Entró al cuarto oración Y se quedó mirándome Y yo le conté todo Me acaba de pasar Esto, 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 esto Mira Él le da zoom Cuando tú le adoras Él le da zoom Y él te encuentra Tú le Yo como que me volví loca Y él se sentó Y esperó que yo me calmara Y nada más dijo Gloria a Dios Dijo gloria a Dios Aleluya Y luego se fue Y yo quedé allí Tirada por horas Un Dios tan grande Tan grande Tan grande Que tu mente Y mi mente No lo puede comprender Es capaz de meterse Dentro de nosotros La pregunta es ¿Hasta cuándo Lo vamos a tener afuera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Vamos a saber Más que Él? Y digo así ¿Verdad? Digamos que sarcásticamente Porque a veces La gente Piensa que sabe Más que Dios Quitemos esa tapa Abramos la vacía Hay un tesoro Dentro de nosotros A pesar de que somos barro Hay un tesoro Dentro de nosotros Si algo vas a procurar Ya estoy terminando Porque mañana Seguimos aquí Si algo vas a procurar En tu diario Vivir En la vida cristiana Que sea La vida de Dios La vida de Dios Tú le puedes servir A Dios Tú puedes congregarte Tú puedes hacer Lo que tú quieras Y sentirte bien Porque sabes Servirle a Dios Hace que uno se sienta bien Servir sana Pero es muy diferente Cuando Él está Dentro de nosotros Él es alto Él es sublime Más Él puede entrar Yo quiero que te pongas Sobre tus pies Cuando tú abres Tu vacía ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? No hablé con nadie Porque voy terminando Más no terminé Cuando tú abres Tu vacía Tú puedes conocer Lo que no conocías Hay gente Que no tiene Conocimiento De quién es el Dios A quien le sirve Porque Él no ha podido Entrar Y sólo conocen Algunas cositas Desde afuera Sabe nosotros Que cantamos En el altar Si nosotros No conocemos Y no tenemos Ese hábitat de Dios ¿Cómo adoramos? El pueblo El pueblo Lo más importante Es adorarlo Desde adentro ¿Usted entendió? Cuando Él habita Dentro de nosotros Que Él siempre Hay en nosotros Adoración Cuando está cerrado Nunca podrás conocer Quién es Dios Porque no hay forma No hay Y Él siempre Está tocando Y tocando Abre Abre La decisión es tuya La decisión es mía Wow Ayúdanos Señor A hacer una vasija Abierta Que nuestra vasija Finita Anhele a un Dios Infinito Puedes ir orando Cerrando tus ojos Ciérralo Habrá un día Donde vamos a terminar Brincando Cantando Con guira Tambora Profetizando Más Podemos terminar Un servicio Reflexionando Si No nos falta Power ni fuego Cuando terminamos así No nos falta fuego Todo lo contrario Nos estamos preparando Para recibir Y mantener El fuego Nos estamos preparando Para recibir Y mantener El fuego El fuego Porque no queremos Chifa Queremos fuego Señor Tú eres un Dios eterno Nosotros no Pero tú Puedes entrar A nuestras vidas Y hacer morada En nuestros corazones Y siempre Estar fluyendo Y hoy Señor Quitamos las tapas Abrimos nuestras vasijas Porque no nos conformamos Con ser cristianos Que se sientan En un banco Y otros Reciben Y nosotros Simplemente Sentimos que tú Estás por ahí Queremos que tú Te quedes Dentro de nosotros Queremos Contener Todos Tus elementos Queremos que Dentro de nuestras Vasijas Entre tu viento Sopla Otra vez Vuelve Y sople Los pulmones De este pueblo Vuelve Y sopla Hoy quitamos Las tapas Hoy perdonamos Hoy quitamos Todo lo que nos impida Porque queremos Que tú vuelvas Y nos llene De tu soplo Nos llene De tu vida Pero sobre todo Que tú te quedes Con nosotros Queremos contener Tu lluvia Que quieres Contener De Dios Iglesia Queremos Sobre todo Contener La hermosa Presencia Del Espíritu Santo Wow El Señor Jesús Le dijo A sus discípulos Quédense Hasta que sean Investidos No le dijo Vestidos Sino Investidos Llenos In Es dentro No fue que Descendió Y solamente Había un jueguito En la cabeza Y afuera Se quedó No Fueron Investidos Fueron Llenos El Espíritu Santo Cuando desciende Pudo entrar Porque aquellas Tapas Que quizá Tenía Pedro Que quizá Tenía Juan Que quizá Tenían lo que Allí estaba Había sido Quitada Porque empezaron Por obedecer Empiece Por obedecer Quite la tapa De la desobediencia Quite la tapa De la falta De perdón Quite la tapa Del orgullo Quite la tapa De la mentira Quite la tapa De rencor Quite la tapa Porque el alto Y sublime Quiere hacer Habitación Dentro de esa Basija Una basija Cerrada Nunca puede Contener Nada 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 Pero una Basija Abierta No tiene Limitaciones Wow Porque Él Él No se Limita Yo no sé Si tú Estás Entendiendo Que no es Que te estoy Diciendo Que te van A llenar De arroz No Te van A llenar Del eterno Él te va A llenar El Dios Que no Tiene Límites El Dios Eterno El Dios Grande El alto El sublime Tú no estás Entendiendo Lo que va a entrar Dentro de ti Tú no lo estás Entendiendo Pero ora En esta Noche Señor No queremos Ser una Basija Cerrada No queremos No queremos Ser una Basija Cerrada Oh Señor No queremos Perdernos El estar Lleno De ti No más Basijas Cerradas Y si alguna Basija Se ha quebrado Aquí Está el Alfarero Él hará Una Mejor Basija Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Eterabaya Eres el Alto Y sublime Y anhelamos Tu habitar Anhelamos Que habites Dentro De nosotros Tenemos Un tesoro Este vaso De barro Oh Aleluya Vuelve Y sopla Señor Dentro de Cada uno De nosotros Clamen Esta noche Clame Clame Revélam Esa tapa Señor Que está Tapando Mi Basija Revélamela 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 Señor Aleluya Oh Te adoramos Santo Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Señor Deje que Él entre Deje que Él habite Deje que Él tome Lugar Deje que Él haga Una habitación En usted Un Rabasheia A todos A todos A todos los Sedientos Venid Vengan los Sedientos Abran Sus Vasigas Hay agua Para ti Él quiere Llenarnos Él quiere Llenarnos Oh Él quiere Llenarte Te adoramos Tú eres Santo Señor Haz Vivificar El corazón De los Quebrantados Señor Haz Vivificar El corazón De los Quebrantados Señor Yo quiero Que ores Conmigo Aleluya Yo quiero Que tú Hables Con el Señor Dame Corazón Contrito Dame Corazón Humillado Dame Corazón Quebrantado Aleluya Óralo Iglesia Óralo La palabra Queremos Ser una Vasija Abierta Y tener Contenerte A ti Dios Eterno Dios Infinito Queremos Estar Lleno De tu Hermosa Presencia Tú que Habita En las Alturas Tú que Habita En la Santidad Tú eres Espíritu Santo Que nos Da la Fuerza Para poder Permanecer En tu Santidad Oh te Bendecimos Señor Señor Ayúdanos A ser Humilde De espíritu Ayúdanos A ser Humilde De espíritu Oh abra Su Vasija Y yo Quiero Hacer El Llamado Por si Hay Algún Amigo En Este Glorioso Evento Alguna Amiga Alguna Mujer Que todavía No es Cristiana Y dice Yo quito La tapa Y abro Mi corazón Y mi vida Al Señor La iglesia Sigue adorando Y sigue orando Levántame La mano Todo el que No es Cristiano El que No es Cristiano Ya está Aquí Levante La mano El que Todavía No le sirve Al Señor Levántela Sin temor Yo quiero Orar Por alguna Vida El que No sea Cristiano Levante La mano No eres Cristiana Todavía Quieres Aceptar A Jesús Ven Que linda Que más Quiere a Jesús Quien más Dice Yo quiero Abrir Esta vasija Pequeña Infinita Para que entre El Dios Eterno Que más Hay alguien Más Al lado Suyo Hermano Hay alguien Que no es Cristiano Quiere aceptar A Jesús Si Voluntariamente Voluntariamente Quitando esa tapa Para que Él entre En tu corazón Quien más Quien más Hermano Pregúntale Al del lado Si es cristiano Ayúdame Y si hay un amigo A tu lado Levántame la mano Levántame la mano Allá trae una mano Levantada Está oscuro Y no te puedo ver Pero sin presión Sin presión Quiero decirte Que Jesús Te llama La iglesia Está orando La iglesia Está orando Quiero decirte Que Jesús Te llama Y te ama Da el paso Abre Esa vasija Que eres tú Para que Él haga habitación En ti ¿Quieres aceptar A Jesús? ¿Quieres venir Al altar? Levántame la mano El que no es creyente O la que no es creyente ¿Quieres aceptar A Jesús? Déjenme saber Que dice Si sí O si no Porque queremos Que lo hagan Voluntariamente Voluntariamente ¿Va a aceptar A Jesús? ¿No? ¿Quién quiere A Jesús? ¿Quién quiere Entregarle su vida A Jesús? La iglesia Debe estar orando Porque el que usted Menos creyente Se va a reconciliar Y nuestra oración Rompe cadenas ¿Quién quiere A Jesús? Aleluya Pastora Dos personas Que oren por ellas Vamos a poner A hacer la oración De fe Que bueno Que bueno Que dan este paso No vuelvan atrás Estamos para ayudarles A permanecer En estos caminos Pónganle a hacer la oración Aleluya ¿Quién más? ¿Quién más quiere a Jesús? ¿Quién más quiere a Jesús? Aleluya Te adoramos Jesús Puedes cerrar tus ojos Levantar tus manos Ya voy a entregar Esta parte Te adoramos Señor Te adoramos Jesús Señor Una vez más Ayúdanos A que nada nos impida Tener tu hábitat Dentro de nosotros Habita dentro de nosotros Aleluya Queremos más de ti Señor Queremos más Mi templo He preparado Mi lámpara Encendida está Te adoramos Jesús Está aquí viendo Por el que vino Y que vendrá Ven, 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 ven Mesías ven Que tu pueblo te espera Ven, 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 ven Mesías ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, 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 ven Mesías ven Gracias Señor te adoramos Te adoramos Señor Oh síguelo cantando Aleluya Mesías ve Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Te adoramos Señor y te bendecimos Te adoramos Jesús No queremos ser igual Señor Queremos estar tan llenos de ti Tan llenos de ti Cuidar tu hermosa presencia Velar y no contritar Teo Espíritu Santo Señor queremos tu habitar Dale un aplauso fuerte al Señor ¡Gracias! ¡Gracias!